Música Hola Platanito, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Manker, este es el Manker en el video de Sky Wars Y nos encontramos aquí en los servidores de ScoobyLag Para echar un par de partidas suculentas Bueno, para esta primera partida nos encontramos En el mapa de Taika, curiosamente Mi mapa preferido y como no, vamos a comenzar Esta partida con Edkit Full Hierro, como siempre, ¿por qué Masi? ¿Por qué dice ScoobyLag al principio del video? Pues porque hoy el servidor va a faltar, sé que como siempre Pues grabo al día, hoy día sábado Esto va muy mal, pero es cierto que En los últimos minutos pues ha mejorado un poquito el tema Del lag y al menos ya se pueden abrir los cofres Bien, porque antes estaba por lo menos 5 segundos para abrirse los cofres, era Una brutalidad y cuidado, que aquí hay un ninja Venga, ninja, 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 muérase Adiós amigo ninja, lol That lag, niki, vale, veis que a lo mejor La gente pues va un poquito a tirones, por así decirlo Y es por el servidor que hoy va Muy, pero que muy mal, vale, primero quitamos Esta cacota y nos movemos ya a la siguiente isla Antes de que ese señor salga para arriba Y a ver si puedo intentar matarlo sin tirarle A la caca, sería bastante bueno Vale, oh, hombre, hombre amigo, venga, eh Cadeo, venga, eh, se cayó en su trampa, eh Ok Bueno, ese hombre ha muerto Y vamos a vigilar, por detrás viene alguien Parece que no, aquí delante hay una señora Alex, así que, hola Alex, ¿qué tal? Ahora tiene unas bolitas de nieve o algo y me mata Hola Alex, eh, espérate, espérate Voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa Mira, mira, atentos a, Dios, como baje Mira, mira, ahí va, ahí va, ahí va Alex Alex, baja, Alex Si este hombre baja va a ser muy épico Venga, señor, maje Que tiene aquí, tiene visita aquí debajo Vale, este hombre va más empanado Que se pira Hola, hola, señor Uy, uy, que me pega, que me pega con una flecha Vale, ahí, ahí, dame tus cositas, dame tus cositas Vale, gracias, gracias Adiós, amigo Vale, gracias por tu Pobrecito, era un nub, lo siento Gracias por tus cositas A ver, esto por acá Esto por aquí Vale, tengo un montón de comida Pero lo único que me falta es algo mejor para pegar Porque ya si viene alguien full diamante Le voy a tener que dar 20 golpes o así para matarlo O sea, ojo, cuidado Vale, quedamos 8 personas Y bueno, ¿sabéis qué? La semana pasada subí un vídeo Skyrim jugando en Opeches Que os gustó un montón Y bueno, más adelante subiré más vídeos como ese Pero no quiero tampoco hacerlo todas las semanas Porque no sería especial Lo que mola es cada cierto tiempo Hacer un vídeo en Opeches Pues para echarnos las risas, ¿no? Porque es muy gracioso Y mola muchísimo Venga, ay, señor, ¿qué susto de trabajo? Vale, vale, si se queda trabado Vale, vale, muérete Muérete, muérete, amigo Muérete, amigo Adiós, amigo Adiós Jake el perro Y Finn el humano Vale, muy bien Tenemos a Homer o Homero Depende de donde seas Aquí en España sí se es Homer Pero está el típico debate este de internet Homer o Homero Y empieza la gente ahí a pelearse En los comentarios de los vídeos De los Simpsons Diendo que es Homer, que no Que es Homero Y así todo el rato Para mí es Homer ¿Por qué es Homero? O sea, no hay más Homer, 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 Homer Homer, Homer, Homer ¡Adiós, Homer! Vale, hasta luego Ese señor ha muerto Y vale Quedamos tres personas Ojo que queda un patito A ver, patito ¿Dónde está usted? Eh, vale Por aquí no hay nada de cerca Y estarán ya a lo lejos, supongo A ver, una espadita Algo de comer también Que solo me queda un plátano O sea, madre mía Ahora Como me pego muy fuerte No voy a tener nada con que regenerar Bueno, no, no, no Espérate Que aquí hay comida en estas islas Mira, ahí hay unas papillas Luego por ahí ¡No! What the fuck What the fuck Compañeros Kubelag Is real Bueno, como he vuelto atrás en el tiempo He vuelto atrás en el time Y por eso He sido jugar en el mapa de time ¡Ja, ja! Bueno, han votado que sea de noche Por favor Señores de Kubelag Que ahora me vaya bien la partida Y no me vuelva atrás en el tiempo Nunca más, por favor Solo pido eso Oye, eh No tengo entrada misma Pues nada Vamos a picar este bloque Aquí dando vuelta La danza del bloque Nanina, nina, nina Vale, perfecto A ver que tenemos en este segundo Cofre un salado de los platanitos Y allá que nos vamos Vale, perfecto A ver, una espadita de estas Vale, más achitas A ver, me ordena rápidamente el inventario Esto por aquí Esto por aquí Vale, tengo bloques Tengo de comer pues un par de cosillas también Y venga Quiero matar a la gente sin tirarla Porque me va a hacer falta para Recuperar todo el potasio Que he perdido en la anterior partida Porque aunque no lo queráis He perdido un montón de potasio Venga, ahí está señor ¡Adiós, amigo! ¡Oh, Dios mío! That knockback, niggi Vale, a ver Continuamos Siguiente isla Hola, amigo No sé quién está ahí Pero no te he visto todavía Dónde se encuentra A lo mejor aquí no había nadie Parece que en esta isla No hubo nadie nunca Sino que se desconectaron Y ya está Vale, ese hombre se ha caído Quería tirarle un par de bonitas nieves Vale, aquí una pecherita ¡Uy! Casi, vale Platanotes Un arco Vale, muy bien Estaría bien Ir al medio Para pillar así Más cosas En plan pecho de diamante Botas de diamante también En el casco Que es lo que me falta Y así pues darle Un poquito de amor A todo el mundo Mira, aquí está el hombre Se venga Se ha caído Se ha caído solo ¿Qué hace este hombre? O sea, a ver Espérate Espérate A ver, amigo A ver Vamos a ver Ahí, ahí Que le doy Adiós, amigo ¡Uy! Se cayó Ahí está Buenísima GG Vale, quedamos tres personas A ver Una sé que es aquel que está allá Y luego el otro que queda Vale, está metido ahí dentro O sea, que es mi momento Para ir al medio Y doparme ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos a aprovechar Cuidado Cuidado que señala Que no me puede disparar una flecha Vale, ahí está Perfecto Llego al medio sano y salvo Y madre mía La dopada comienza ahora ¿Sabes? ¡Uh, uh, uh! Vale, señor Como intentes cruzar de isla Yo sé de alguien que te va a disparar Vale, aquí el otro cruce A mí no me importa Yo primero me cheto Y ya luego si eso Peleamos A ver, por aquí Más bloques Vale, voy a dejar toda la cacota Esta fuera Esto fuera Vale, si vienen al medio a pelear Pues, oye, mejor todavía El hombre aquel se acaba de caer solo Pues solo queda Ese señor y yo Encima me está disparando A ver, buen hombre ¡Eh! ¡Ja, es un Steve! ¡Steve! Por favor Eh... ¿Qué hace usted disparándome, señor? No tiene amadura ni tiene nada Ese hombre, ese hombre está todo loco ¿Me está disparando huevos? Ahora A ver, Steve Steve, Steve, de mi corazón Venga, se usted para acá Venga, seamos amigos Why can't we be friends? Why can't we be friends? Venga, vente para acá, Steve A ver, voy a ponerme la lava en el dos A ver, Steve Steve Tranquilo, eh Tranquilo No seas agresivo, eh Tranquilo Yo sé que estás muy loco porque eres Steve Pero No te vuelvas crazy, por favor Vale, ahí viene Ahí viene el Steve Ahí viene el Steve Ahí viene el Steve Ahí viene el Steve Se cae en la lava Y... Toto, 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 toto Cubelagis real Vale, señor Steve Adiós, amigo Adiós, amigo Y ganamos esta segunda partida Ahí está GG Y por fin Masi Consiguió ganar una partida ¿Os imagináis que cuando le puse la lava al Steve Se me hubiera laqueado el servidor De tal forma que El tío hubiera empezado a pegarme Hostias, yo no me había enterado Y hubiera perdido la partida Hubiera sido muy gracioso Y muy lamentable la de sí Bueno, nos encontramos ahora En el mapa de Trees Para echar esta tercera y última partida Han votado que sea de noche Y madre LOL Más cosas Madre mía Voy do país y voy a Quien venga a mi isla, chaval Va a flipar en colores Madre mía Dios He tenido un montón de suerte Vale, esto fuera Esto fuera Oh yeah Vale, a ver Voy a colocarme esto rápidamente Tengo dos espaditas Bolitas de nieve por acá Flechas Pero no tengo arco Así que comenzamos yendo A por el señor que se encuentra acá El cual tiene una espadita Muy suculenta A ver, señor Vale, del otro lado Todavía no me disparan Cuidado, señor Que te vienen por detrás Adiós, amigo Adiós, amigo Vale, murió Y venga, allá que voy Vale, perfecto Oh, amigo, ¿qué tal? No, 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 no Era broma, era broma Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí te quiero tener Ahí te quiero tener Vale, muy bien Perfecto Perfectísimo Venga, ahí va el hombre Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Venga, hasta luego también Adiós, amigo Vale, aquí viene otro Y cambio de espada Y tú, 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 tú Hasta luego Muy bien, tío ¿Cuántas personas he matado Nada más de empezar la partida? O sea, he matado A tres o a cuatro Lo menos Ay, esto empieza muy crisis Que tengo arco de poder por acá Vale, a ver Limpieza de caca rápidamente Lo que viene de aquel señor Que lo he visto por la parte izquierda El cual piensa que no lo he visto Pero en verdad Sí lo he visto Porque te he echado el ojo He tirado el arco de poder Puede ser Fuerte retraso que tienes Masi, por favor Vale, arco normal No pasa nada A ver, hola Hombre, my friend ¿Qué tal? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Vale, vale Ahí que voy Eh, que se escapa Que se escapa este hombre Que se escapa Deja de correr Deja de correr Ahí va ese hombre Eh, eh Que sigue corriendo este hombre Eh, hasta luego, amigo Uf, cuidado Cuidado que me disparan Cuidado que ese hombre me dispara Vale, está disparando Un montón de flechas por segundo Es que tiene la super habilidad subida Y, venga, señor A ver, uah Vale, muy bien Llego por acá Vale, uy Llega a poner un bloque más Y le mato, eh Vale, tranquilo Ahora queda este hombre acá Venga, señor Amigo Vale, cuidado que te quito un montón Con las flechitas Vale, vale Confíale en su skill Con la caña O no Vale, no lo sé Pero bueno Ahí que voy Venga, vamos Ahí que voy Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Me meto en el agua Y este señor ha muerto O sea, vamos Está clarísimo que ha muerto Que te quema en la lava, señor Vale Cuidado, cuidado que bajan las cosas Uf Vale, muy bien Me he salvado el culito Y queda uno que se encuentra Allá a lo lejos En otro mundo Nanananananana Señor, está usted por aquí Vimasio 88 Lmhacks Vale, gracias Eh, soy hacker Sí, sí, uso un hack Vale, lo podéis ver aquí En mi menú de F3 Que uso hack, ¿sabes? Y bueno, ahí está A ver, señor Voy para su isla Ahí que voy Nanananana Señor Vale, a ver Por mucho que disparen No me va a tirar O sea, eh He pillado el copero de este hombre Eh, pantalones no No tenía A ver, señor Vale, vale, vale Adiós mío Adiós mío Vale, se muere, se muere Se muere, se muere Y se murió Gané la partidita Adiós Y ahí está Super victoria más Así que bueno, platonitos Espero todo muchísimo Este vídeo de Skyward Abuelo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platonitos Adiós